Yo no me arrepiento de las cosas que viví De los sueños derramados, de las noches de sudor Entre tantas cosas que el camino me ha enseñado No hay pecado más terrible que no haber sentido amor ¿Qué es lo que pasa si todavía estoy viva? Todavía respiro ¿Cómo entregarme de nuevo en cada suspiro? Después de ti Después de ti ya no hay nada, ya no queda más nada Nada de nuevo Después de ti es el olvido Un recuerdo perdido Nada de nuevo ¿Cómo voy a llenar Este espacio vacío después de ti? ¿Cómo vivir después de ti? Dejaré que el tiempo dure todas las heridas Y aunque queme por dentro, sé que voy a renacer Cuando el cielo llora, nunca nadie le pregunta ¿Qué es lo que pasa si todavía estoy viva? Todavía respiro ¿Cómo entregarme de nuevo en cada nuevo suspiro? Después de ti Después de ti Después de ti ya no hay nada, ya no queda más nada Nada de nuevo Nada de nuevo Después de ti es el olvido Un recuerdo perdido Nada de nuevo De vez en cuando De vez en cuando tengo frío Y le pregunto a mi destino ¿Cómo entregarme de nuevo en cada nuevo suspiro? Después de ti ¿Cómo vivir después de ti? No, 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 no ¿Cómo vivir después de ti? 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 ¡No, no, 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 no!